Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la exhibición del Barcelona en el segundo partido de Liga en el Camp Nou contra el Betis y el gran partido que hizo Antoine Griezmann, marcando dos golazos y tirando del carro siendo el artífice de la remontada, el club blaugrana y Leo Messi siguen pensando que hace mucha falta fichar a Neymar. De hecho una fuente parisina acaba de afirmar que Rakitic que por cierto no jugó contra el Betis y Ousmane Dembélé son los dos jugadores finalmente elegidos para entrar en el truque por Neymar. Por tanto la operación sería la siguiente, Rakitic y Dembélé más 100 millones de euros. La misma fuente confirma que el PSG aceptaría esta vez esta oferta del Barça y que Neymar será presentado esta misma semana como un nuevo jugador azulgrana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.